¿Qué es Miguel Morales? Miguel Morales nos diste muy buenos tips clínicos para hacer el diagnóstico de la náusea y el vómito. ¿Qué hay de las pacientes que, digo las porque es más frecuente en mujeres, que llegan con náusea y vómitos? Son mujeres jóvenes extremadamente delgadas y en ellas se tiene que sospechar, por supuesto, embarazo, pero también frecuentemente lo estamos viendo cada vez con mayor incidencia. Trastornos alimentarios. ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Qué tips nos indicas en dónde o en quiénes sospechar un trastorno de alimentación? Sí, son pacientes muy difíciles de interrogar porque esconden su padecimiento, no lo expresan abiertamente. Y generalmente, como tú dices, son pacientes muy delgadas que les importa mucho su condición física. Y unos tips importantes son que, primero, que los vómitos son inmediatamente después de las comidas. Y hay que revisarles bien los dedos porque también tienen cambios en las uñas de tanto estarse metiendo el dedo y producirse el vómito. Y son pacientes que tienen con mucha frecuencia erosiones dentales. Esas tres cosas nos pueden ayudar mucho para hacer el diagnóstico. Muy bien, muchas gracias. Roberto, nos preguntan cómo actúan los esteroides en la náusea y el vómito. Tú nos hablas de dexametasona, es el esteroide más usado. ¿Cómo actúa la dexametasona para evitar la náusea y el vómito? Hola, buenas tardes a todos. Sí, tal vez el esteroide más recomendado es la dexametasona y el de más amplia difusión. Los mecanismos no están bien establecidos, pero es uno de los agentes que tiene mayor utilidad porque, sobre todo, bueno, es de los más antiguos, pero también tiene efecto desde la náusea aguda, la tardía y también hay indicios de que puede actuar de manera útil en la náusea crónica. Los efectos, como les comentaba, no es tan bien conocido el mecanismo de acción, pero sí es de la parte fundamental del armamentario. Oye, nos preguntan sobre la olanzapina. ¿Cómo utilizas la olanzapina? ¿Qué dosis? ¿Titulas la dosis? ¿Las vas incrementando? ¿Las va disminuyendo de acuerdo a la respuesta del paciente? ¿Cómo utilizas la olanzapina? Bueno, es importante mencionar que la olanzapina se utilizaba desde hace varios años, pero no había estudios aleatorios. Y hace un par de años apareció un estudio en el New England del doctor Novari, donde evaluaron una dosis de 10 miligramos y vieron que en pacientes que estaban recibiendo quimioterapia altamente metogénica, sobre todo basada en platino, había una reducción significativa en la náusea y el vómito. Vieron que esa dosis de 10 miligramos causaba mucha somnolencia y posteriormente hicieron otro estudio con 5 miligramos. Se vio que el efecto antiemético era prácticamente igual, pero con menor somnolencia. Entonces, actualmente la dosis recomendada es de 5 miligramos en la noche. Se recomienda darla durante 4 días, el día de la quimioterapia y los días posteriores. Pero, como les comentaba también aquí, muchos pacientes, por ejemplo, también tienen mejoría del apetito. Entonces, muchos pacientes tienen insomnio. Siempre cuando los pacientes tienen cáncer, seguramente tienen múltiples preocupaciones. Entonces, es común que la olanzapina se la estemos dando a los pacientes desde el inicio de la quimioterapia, durante todos los ciclos, porque además les ayuda a dormir mejor y les ayuda a tener mejor apetito. Inclusive, experimentan algo de ganancia de peso, lo cual es muy útil en los pacientes hemato-oncológicos. Entonces, básicamente 5 miligramos en la noche es la dosis recomendable. Muy bien, muchas gracias. Hay varias preguntas sobre el jengibre. La primera es, ¿sí hay estudios en niños? Sí, sí hay. Sobre todo en gastroenteritis infecciosas. En niños se prefiere utilizar una dosis baja de una tableta dos o tres veces al día. Pero sí, sí, efectivamente hay estudios ya en niños. Por otro lado, me preguntan sobre si se puede utilizar el jengibre en enfermedad renal crónica. No hay estudios al respecto. Aparentemente, la farmacocinética del jengibre no tiene mucho que ver con la eliminación renal. Se elimina a través del citocromo P450 a nivel del hígado y tiene pobre eliminación renal. Pero, sin embargo, no hay ningún estudio, hasta donde yo sé, de jengibre para la náusea en pacientes con enfermedad renal. No sé si está por ahí Ramón Carmona. Si no, Miguel... ¿Qué soy yo? Ah, perdón. No te veía. En las gastroenteritis agudas, es muy frecuente que el paciente acuda. Y la primera manifestación, inclusive ahora en tiempos de COVID, es que haya náuseas y vómitos. ¿Cómo tratas la náusea y vómito en pacientes con gastroenteritis agudas? Sí, buenas noches y buenas tardes a todos. Efectivamente, es extremadamente común y, curiosamente, muy poco abordado cuando lo ven en guías y documentos de consenso. Muy poco o muy mal abordado. Cuando los casos son leves, quizá los antieméticos convencionales son útiles. Quizá nosotros, en que vemos adultos, por el sesgo, utilizar lo menos posible metoclopramida, aunque en salas de urgencia es muy socorrida. En lo personal, yo utilizo mucho donperidona. Y, curiosamente, revisando un poco el tema, encontré guías de gastroenteritis en niños donde recomiendan ondancetron. Yo creo que depende mucho del contexto en el que estemos desempeñándonos, pero podemos ir de lo leve a lo grave, dependiendo del contexto deshidratados, urgencias, cuadros leves. Podemos empezar con lo sencillo, terminar con lo más agresivo. Ramón, en tu experiencia, ¿cuántos casos de vómito cíclico has visto en tu consulta? ¿Y cuántos casos de hiperemesis por canabinoides? ¿Es frecuente? ¿Es raro? ¿Falta sospecha diagnóstica? En mi experiencia, es poco frecuente aún. Creo que sí nos falta sospecha diagnóstica. En el síndrome de hiperemesis, creo que los pediatras también nos llevan ventaja. Ellos lo describieron primero, tienen más experiencia desarrollada. Para nosotros, no es que sea un padecimiento emergente, pero lo empezamos a ver más. Y seguramente ahora canabinoides lo veremos cada vez más. Yo creo que es algo que tenemos que abrir y investigar directamente. Bueno, yo debo decir que si tengo un adolescente en frente de mí en el consultorio y llega por náuseas y vómitos de repetición, mi primer diagnóstico diferencial es uso de canabinoides. O sea, es una situación que cada vez lo estamos viendo con mucha mayor frecuencia. Me preguntan si el jengibre puede tener interacción con otros medicamentos. La respuesta es sí. El efecto adverso que se ha observado es que el jengibre tiene una inhibición del tromboxano X2 y por lo tanto inhibe la agregación plaquetaria. Entonces, se recomienda, no se han reportado casos de eventos hemorrágicos, pero se recomienda no utilizarlo con antiagregantes plaquetarios o con anticoagulantes fundamentalmente. Hay reportes de casos de hipotensiones leves y por lo tanto hay que tener cuidado con el uso de antihipertensivos. Aquí me mencionan que en las contraindicaciones de la IPP del jengibre, una de las contraindicaciones es el embarazo y no, no es que esté contraindicado. Está contraindicado en pacientes que tienen alto riesgo de otro tipo de complicaciones en el embarazo. Pero es un fármaco aprobado en el embarazo. De hecho, ustedes vieron la evidencia científica. Es en donde más número de ensayos clínicos aleatorios existen. No se recomienda utilizarlo para la lactancia. No hay estudios de madres que están lactando. No sé si ustedes quieran contestar alguna de las preguntas respecto a sus temas. Por ejemplo, nos preguntan sobre topiramato. ¿Alguna experiencia de topiramato en el tratamiento de náuseas y vómitos? Sobre todo, me imagino, en vómito cíclico idiopático. Topiramato es la segunda opción después de amititilina en el tratamiento de vómito cíclico. Y se recomienda, obviamente, en el tratamiento preventivo, en el tratamiento después de la recuperación. Lo que intenta el topiramato, al igual que la amititilina, es evitar las recaídas. Hay un documento muy reciente de la Asociación Americana de Neuro Gastroenterología que se los recomiendo. Revisan todo el tema de tratamiento y topiramato es la segunda opción. Sí. ¿Y qué nos dices del tratamiento con tricíclicos? ¿Cuánto tiempo deben de estar los pacientes con vómito cíclico en tratamiento preventivo, profiláctico, con tricíclico? No hay una medición precisa. Se manejan de manera muy similar a como los usamos en el contexto de otros trastornos funcionales digestivos. Iniciar a dosis bajas, dosis ascendentes. Como siempre y lo hemos visto, las recomendaciones de las academias y de las asociaciones van a dosis mucho más alta de lo que habitualmente nosotros logramos en nuestros pacientes, pero es gradual y ascendente y no hay un periodo preciso de tratamiento. Son tratamientos habitualmente prolongados. Muy bien. Nos preguntan acerca de efectos adversos con jengibre. Y como mencioné, el más frecuentemente reportado son síntomas parecidos a reflujo, es decir, pirosis precisamente por la pungencia del jengibre. Ya mencioné la hipotensión transitoria y ya mencioné también la interacción posible con antiagregantes plaquetarios. Respecto al uso de canabinoides, Roberto, en pacientes con cáncer, hoy leí en el Reforma una noticia de que aparentemente se está acelerando la aprobación de canabinoides para uso medicinal en nuestro país. ¿Qué evidencias hay de uso de canabinoides en pacientes con cáncer, ya sea para manejo de dolor, para manejo de náusea o inclusive en quimioterapia? ¿Tienes alguna experiencia con canabinoides? Sí, doctor. Mire, aquí realmente es todo un tema. Como sabemos, hay presión de organizaciones civiles para la aprobación medicinal de los canabinoides. Y fíjense que es muy importante porque, sobre todo, los estudios más serios indican que hay una mejoría en la calidad de vida de los pacientes con cáncer, pero, sobre todo, porque ayudan al control de la fatiga y al control de síntomas como la hiporexia. Entonces, eso es lo que se ha visto que mejora. Sin embargo, no es tan buen analgésico, no es tan buen antiemético. Todas las opciones que mencionamos del control de la hemesis son mucho mejores que... De hecho, como usted ya lo mencionó, también el uso de canabinoides puede inducir náusea. Entonces, específicamente para control del dolor y control de náusea, no son buenos los canabinoides. Sí, tal vez la mayor utilidad que tengan es la fatiga que presentan los pacientes con cáncer, que realmente cuesta mucho trabajo controlar ese síntoma, sobre todo en pacientes con cáncer avanzado. E incluso las personas que están propugnando por que aprueben los canabinoides, que yo creo que la mayoría de ellos lo quieren para uso recreativo, pues incluso hay quien dice que hasta cura el cáncer o que tiene un efecto antitumoral. Los estudios más serios hechos en pacientes en cultivos celulares y en animales indican que no hay una actividad antitumoral de los canabinoides. Entonces, básicamente su uso en oncología, yo creo que es como la morfina, bien usada, mejora la calidad de vida de los pacientes, les ayuda a evitar sufrir con dolor. Yo creo que los canabinoides van a tener un lugar eventualmente, pero sobre todo para el control de la fatiga y de la hiporexia, pero definitivamente para control de náusea hay mucho mejores opciones y como analgésicos no son tan potentes. Actualmente están en desarrollo fármacos ya con extractos de canabinoides porque actualmente también lo que hace la gente pues es que como puede conseguir, se fuma un churro. Se lo fuma, se lo unta, se lo come. Lo unta, etcétera. Lo ideal es que tuviéramos el medicamento con miligramos y todo. Eso sería el escenario ideal. Yo creo que sí, es bueno que eventualmente sea aprobado, pero muy, muy importante dejar claras las indicaciones que no tiene efecto antitumoral y hay mejores analgésicos y hay mejores antieméticos. Bueno, parece ser que hay un gran desarrollo de los antagonistas 5-HT3 de serotonina. ¿Nos puedes indicar tu experiencia clínica con estos nuevos antagonistas de receptores de 5-HT3 como es el palocetrón? Pues sí, básicamente la ventaja del palonocetrón respecto al uso... ¿Palonocetrón, perdón? Sí, del palonocetrón es que tiene una vida media más larga. Entonces, está recomendado darlo, por ejemplo, cada tres días. Si administramos un paciente palonocetrón cada 72 horas, tenemos una cobertura farmacológica suficiente, a diferencia, por ejemplo, del ondancetrón, que necesitamos darlo, por ejemplo, cada ocho horas. Entonces, en potencia... ¿Y el costo-beneficio? Y cuando uno hace cuentas, costo-beneficio, es más económico darle a una persona palonocetrón que estar utilizando ondancetrón cada ocho horas. Inclusive, actualmente hay una combinación farmacológica que es palonocetrón oral con netupitant. Y esa combinación es una sola cápsula que se da antes de la quimioterapia. Cuesta alrededor de 3,000 pesos. Y si uno saca cuentas del palonocetrón por separado y el fosa prepitant por separado, cada uno de ellos cuesta cerca de 3,000 pesos. Entonces, esta cápsula que tiene ambos fármacos, palonocetrón y netupitant, nos da una cobertura cercana a los cuatro días de profilaxis antiemética y haciendo un análisis de costos, es un fármaco bastante útil y además costo-beneficio bastante efectivo. ¿Y cómo manejas el paciente que tiene cáncer, que ya recibió sus ciclos de quimioterapia y que por las condiciones del cáncer tiene náusea y vómito crónico, no hay obstrucción intestinal, no hay ninguna causa mecánica de náusea y vómito? ¿Qué haces con estos pacientes? Bueno, el paciente que ya tuvo una mala experiencia, sobre todo con quimioterapia, porque desafortunadamente no recibió una profilaxis adecuada, es un paciente muy difícil, porque bueno, siempre las primeras veces sabemos que son muy importantes en muchos aspectos de la vida y con la quimioterapia no es una excepción. Aquel paciente que ya le fue mal, es muy difícil de manejar. Habitualmente estos pacientes, aunque les demos una quimioterapia no tan hematogénica, van a requerir un manejo, por ejemplo, la adición de la olanzapina ha sido un avance importante. Estos pacientes incluso se les recomienda darles olanzapina de manera continua y son los pacientes que inclusive pueden requerir además de profilaxis con medicamentos como aldol, o sea, pueden llegar a estar aloperidol para el control de la náusea y el vómito y algunos pacientes también se pueden beneficiar de benzodiazepinas, porque también sabemos que existe este fenómeno de la hemesis anticipada, que el paciente sabe que le va a tocar su quimioterapia mañana, todavía ni siquiera lo tocamos y el paciente ya tiene náusea. Estos pacientes son los más difíciles y donde uno tiene que recurrir a este tipo de fármacos. Entonces, siempre es muy importante, yo les hago mucho hincapié a mis residentes, hay que darles a los pacientes una profilaxis desde antes del primer ciclo de quimioterapia para tratar de que le vaya lo mejor posible a la gente, porque si no, hay pacientes que incluso abandonan el tratamiento de quimioterapia porque les fue muy mal en cuanto a náusea y vómito. Claro. Miguel, tú porque eres de Guadalajara, ¿cómo tratas la náusea y el vómito de la cruda? Es decir, de la intoxicación alcohólica. Ramón nos decía que Ramón tiene su remedio, espero que ahorita nos diga, pero ¿qué haces con estos pacientes? Es un problema. Es un problema clínico. Normalmente lo que hacemos es hidratarlos y darles algún antiemético. Y si no están vomitando, entonces tenemos que canalizarlos en urgencias, ponerles una solución, hidratarlos y poner un antiemético y con eso tienen. Unas horas están bien. ¿Qué utilizas? ¿Metoclopramida? Generalmente uso... ¿Un dancetrón? No, generalmente uso metoclopramida, pero si veo que la cosa está muy fea, le ponemos un dancetrón. Sí, claro. Ramón, ¿algún remedio adicional para el vómito, la náusea? No, yo decía que mantenerse borracho, pero creo que no es opción. No, la hidratación abundante, lo demás es un buen escarmiento. Oye, Ramón, un tip clínico que se menciona mucho, yo lo he detectado en algunos pacientes con hiperhemesis por canabinoides, es que utilizan los baños calientes. Se dan baños en las tinas con agua bastante caliente. ¿Alguna explicación de por qué se hace esto? No, fue un criterio de diagnóstico incluso inicialmente para diferenciar hiperhemesis de canabinoides, del uso de canabinoides. En la actualidad se sabe que hasta en eso son indistinguibles los cuadros, se usan de manera muy similar y no se sabe el mecanismo, es algo que hay que investigar directamente. Es muy común en ambos síndromes. Hay una pregunta sobre el uso de jengibre en hígado graso. Es una pregunta interesante. Hay algunas evidencias de que pudiera mejorar el fenómeno inflamatorio a nivel hepático, pero la realidad es que no hay ensayos clínicos controlados de jengibre en el hígado graso. Nos hacen preguntas sobre gastroparesia de difícil control y uso, por ejemplo, de aloperidol. ¿Alguna experiencia de aloperidol en gastroparesia? No, no en lo personal. No tengo información respecto aloperidol. Creo que en los casos de difícil manejo, bueno, pues los ondancetrones, como les puse las cuatro líneas iniciales, medorromida, donperidona, acitromicina, claritromicina y cisaprida es lo básico. De ahí yo creo que de lo que tenemos al alcance de la mano, prucalopride podría ser una alternativa en tratamientos crónicos. En lo personal, yo veo aquí muchos pacientes que han sido enviados a inyección de toxina botulínica. Creo que es algo que tenemos que revisar. Es un tratamiento, como les comenté, a la baja. Hay que poner mucha atención en los poems del píloro. Creo que están ganando muchos adeptos, pero hay que elegir muy bien a los pacientes. Entonces, me parece que por ahí van de lo farmacológico, quizá prucalopride. Tegacerot también, quizá. Bien, también hay algunas preguntas sobre el uso de jengibre en polvo, en bebidas, etc. La realidad es que el jengibre, como mencioné, se ha utilizado de mil formas, pero lo importante es tener el extracto estandarizado y purificado con el contenido de estos alcoholes que hacen el efecto terapéutico del jengibre. Es por eso que ahora tenemos Mayoli lanza en México este medicamento herbolario, que es de prescripción, no es un suplemento, en donde tienen estándares de extracción y purificación apropiadas. No sé, las recomendaciones de test de jengibre o el jengibre utilizado como indicuados, etc., etc., pues no hay ninguna evidencia científica al respecto. De tal manera que sí es muy importante utilizar los compuestos que tienen jengibre que han sido o que han demostrado efecto terapéutico en ensayos clínicos aleatorios. Estamos sobre el tiempo y entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes, a Miguel, que nos des los mensajes para el consultorio. Bueno, tratar de hacer un diagnóstico en el consultorio de un paciente con náusea y vómitos crónicos es difícil. Tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que tener orden. Y si llevamos un orden establecido, es muy probable que lleguemos al diagnóstico. De acuerdo. Ramón, recordar el uso ordenado de los procinéticos en la gastroparesia en especial, estudiar muy bien los casos complicados y seleccionar muy bien aquellos que vamos a tratar de manera no farmacológica. Yo creo que es lo más importante. Roberto, tu mensaje para el consultorio. Tenemos que consultar al oncólogo, ¿verdad? Pues específicamente para la quimioterapia es mucho mejor prevenir que remediar. Entonces aquí la profilaxis es muy importante. Entonces eso obviamente depende de la gente que usa quimioterapia, hematólogos y oncólogos, para tratar de que los pacientes tengan el mejor, les vaya lo mejor posible y no tratar de remediar después alguien que tenga ya un problema de malas experiencias con quimioterapia. Entonces el uso de todos estos fármacos, en particular más recientemente de la olanzapina, pues ha mejorado la calidad de vida de los pacientes y es muy importante no olvidarlo. A veces a los hematólogos y los oncólogos se nos olvida esto, nos preocupamos más por calcular las dosis del platino, etcétera, pero es muy, muy importante la profilaxis. De acuerdo. Mi mensaje sería, como ustedes vieron a lo largo de este diálogo en red, es muy importante clasificar la náusea y vómito en aguda y crónica. Las etiologías y las causas y el manejo van a ser completamente diferentes. Siempre sospechar de que puede ser algo sencillo, como puede ser una dispepsia funcional. Sin embargo, puede ser algo que realmente represente un problema de salud grave, como puede ser una lesión del sistema nervioso central, etcétera. Ya les hemos dado los tips importantes respecto al manejo de las diferentes herramientas farmacológicas y pues les he presentado este nuevo medicamento herbolario de prescripción que tiene concentraciones de jengibre bien conocidas y que tiene una suficiente evidencia científica y que seguramente haremos experiencia clínica en los próximos años. No me queda más que agradecerles a todos ustedes su participación y a la enorme audiencia que tuvimos el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo y que sirva para el manejo de sus pacientes. Y quiero invitarlos para el próximo diálogo en red, que será el 12 de agosto a la misma hora, a las 7 de la noche, y hablaremos de cannabis, de cannabis y cannabinoides. Tenemos invitada a la doctora María Fernanda Arboleda, que es de la Universidad de McGill, en donde haremos un diálogo extensísimo acerca de los usos terapéuticos de cannabis y cannabinoides y sobre todo ver qué es folclor y qué es ciencia detrás de los cannabinoides. De tal manera que los esperamos para el miércoles 12 de agosto. Muchas gracias a todos por su atención. Nuevamente a la empresa Miramar, a Carlos Timosi y a Claudia, al doctor Svarch por su apoyo técnico en la transmisión. Recuerden que si no pudieron ver este diálogo en red, lo podrán consultar en la página de la asociación, motilidad.org. Ahí tenemos y ahí pueden consultar todos los diálogos en red que hemos hecho. Muchas gracias. Buenas noches. Y manténganse asintomáticos y afebriles, por favor, libres de COVID. Hasta luego. Noches. Noches. Gracias a todos.